Damos una cordial bienvenida a todos y cada uno de los presentes, a cada uno de ustedes, queridos hermanos del camino de la sabiduría, del gnosticismo, como siempre por parte de su amigo Edison Valencia, como misionero de estos estudios maravillosos de la doctrina gnóstica, del quinto evangelio, de la quinta verdad, de esta quinta sabiduría que se ha entregado en esta época a un hombre extraordinario, a un superhombre que dio su vida, para que hoy nosotros aquí estemos estudiando, para que hoy estemos aquí reunidos en pos o en pos de la sabiduría, de la gnosis y buscamos es eso, cada día como tratar de encarnar un poquito, tratar de vivir un poquito, de poder comprender, de poder entender, de poder asimilar la enseñanza en nuestra conciencia, en nuestra alma y continuar dando pasos, porque cada uno de los que estamos presentes, eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos, dar pasos y esos pasos que nos corresponden son los pasos de nuestra propia obra espiritual, no sabemos cuál es el fin de nuestra vida, no sabemos cuál es la meta, no sabemos dónde vamos a llegar, pero lo que sí sabemos es que necesitamos continuar adelante y para poder continuar necesitamos la ayuda del ser, la ayuda de los maestros, la ayuda de la venerable elogía blanca, la ayuda de la gran ley, que la bendita ley nos confiera a nosotros la gracia de continuar, de seguir dando pasos en esta vida, porque sepan queridos hermanos del camino, que es muy fácil uno terminar a un lado, es muy fácil que cualquiera de los presentes terminemos por ahí un poco desviados, desubicados, por otros caminos, nos encontremos realmente andando por donde no es, y esto pues realmente es doloroso, ver de que podemos comenzar, pero no nos alcanzamos ni a montar al tren como dicen los maestros, en esta época al avión, para poder andar, para poder viajar y luego hacernos a un lado, porque realmente quedamos totalmente desubicados, ¿sí? No fuimos capaces de dar la nota, de continuar, así que pedimos al ser, pedimos a nuestro alma en interior, a nuestro gesed, a nuestro cabalista, a nuestro dios íntimo, que nos ilumine, que nos ayude, para que la fuerza samaeliana, la fuerza de Marte a todos nos acobije y que pueda impregnar cada una de nuestras células con ese hierro, con esa fuerza, con esa energía, que en esta época está inundando las células, los átomos y las moléculas de todo ser humano que conecta con esta sabiduría, que conecta con este conocimiento, que conecta con la gnosis en esta época. Así que, hermanos míos, vamos a iniciar y esperamos que todos estemos bien conectados, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, nos la hacen saber en su momento, porque ese es, pues, de hecho, nuestro anhelo en el desarrollo de la clase de hoy. Y comienzo con esta imagen para todos ustedes, la cual vamos a ampliar, y que necesito que por favor me confirmen si la están viendo de forma correcta, ¿sí? Si no hay ninguna interferencia, ¿están viendo de forma correcta la imagen de fondo? Ok. Sí. Ok, entonces, recuerden ustedes que la invitación es, ¿cómo se curan las enfermedades los gnósticos? ¿Cómo se curan de las enfermedades los hermanos del camino espiritual? Y dice el poder del mantra o el mágico poder del mantra. Esta conferencia la vamos a desarrollar en base a conocimientos y enseñanzas que nos ha dado el venerable maestro Samuel Lombeor y en base también a estudios y enseñanzas que nos dejó el venerable maestro Huiracocha. Como ustedes bien saben, el gran maestro Huiracocha o Krunheller, doctor Krunheller, dedicó también su vida a la entrega de lo que fue el rosacrucismo antiguo y posteriormente lo declaró públicamente como gnosis, como sabiduría gnóstica. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros los seres humanos, nosotros que estamos en el camino, porque pues esto es para nosotros, ya que el común de la humanidad, pues poco se va a interesar o a querer conectar con estos conocimientos. Esto es para nosotros y como a nosotros verdaderamente nos interesa, pues nosotros estamos buscando que este cuerpo físico que tenemos nos pueda dar la resistencia, este cuerpo pueda dar el nivel, este cuerpo pueda tener la preparación para que nosotros podamos ejercer el ejercicio de la magia a nivel práctica, que podamos ejercer el ejercicio de todo lo que el maestro nos enseña para poder realizar una obra espiritual. Bien sabemos que si tenemos un cuerpo enfermo, es muy difícil poder adelantar en este camino. Si tenemos un cuerpo que no responda a las exigencias, a unas disciplinas, es muy difícil que uno pueda avanzar. Porque una persona enferma, con un cuerpo enfermo, pues ¿cómo puede realmente manejar las energías a través de la transmutación? Una persona enferma, ¿cómo puede proyectar la energía para poder eliminar el ego que tanto daño hace? Ya que el ego es también la misma causa del por qué nos enfermamos, ya que el ego ha sido realmente el culpable del por qué este cuerpo se ha llenado de lepra, se ha llenado de enfermedades, porque este cuerpo somatiza y carga toda esa enfermedad de tipo psíquico y fisiológico, orgánico, y la causa está allá en lo profundo del inconsciente de nosotros. O sea, declarado por los venerables maestros que el ego es la causa de todas nuestras enfermedades. Entonces, por eso, hemos tomado la decisión de que se hable, de que estudiemos entre todos sobre el por qué nos enfermamos y el por qué la Gnosis nos dice, aquí están las herramientas para que ustedes se puedan ayudar y con estas herramientas puedan ejercer unas ayudas para el propio tratamiento y la propia salud de su cuerpo. Si el cuerpo está sano, todo nuestro interior estará también sano. Si el interior de nosotros está sano y el cuerpo está sano, vamos a tener una constitución interna que puede responder a las exigencias de un trabajo espiritual en cada uno de nosotros. Ya que los que estamos presentes tenemos anhelos, anhelos de seguir adelante, anhelos de progresar en el camino, anhelos de despertar la conciencia, anhelos de lograr la castidad, anhelos de morir a todos esos demonios que tanto daño nos han hecho y que nos han causado verdaderamente problemas en nuestra vida. Y no solo de esta existencia, sino desde otras existencias, porque lo que hoy vemos en la actualidad de esta vida es la causa de algunos efectos que nosotros mismos generamos desde otras vidas y por algo hoy estamos viendo estos efectos por causas anteriores. Entonces, el objetivo es tratar de interpretar al maestro y tratar de nosotros seguir un poco sus huellas y tratar de hacer nuestra propia obra en base a la enseñanza que ellos nos han entregado. Así que miren ustedes, queridos hermanos, cómo es interesante sobre la fuerza que cada uno de nosotros tenemos adentro y que el maestro nos pide que desarrollemos y es sobre ese poder de la palabra, el poder del verbo, el poder del mantra, el poder de la energía, el poder de la vibración, el poder de esa electricidad magnética vibracional, de esa fuerza electrónica que todos nosotros podemos manejar y poner a nuestro propio servicio, a nuestra propia vida. Solo necesitamos es dar el valor a lo que tenemos y por esta causa, miren ustedes, nos dice en Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. La sabiduría se ha entregado, pero mas las tinieblas no la han querido comprender, no la han querido recibir. Y unos cuantos o unas cuantas chispas dentro de esas mismas tinieblas han aceptado el mensaje y hemos dicho, este es el camino. Aquí está verdaderamente la herramienta. Aquí están los principios. Aquí realmente está la ayuda que yo necesito para poder continuar, para poder avanzar, para poder vivir verdaderamente un camino que me lleve a una realización espiritual. Entonces, en el principio, ese verbo, que es el verbo con Dios y ese verbo era Dios y Dios dentro de nosotros mismos como verbo, nos permite comprender que el ser humano, o sea, cada uno de nosotros, si no comprendemos o no hacemos conciencia, que en lo profundo del inconsciente de la vida de nosotros, en lo profundo de ese inconsciente, de esa mente profunda, de ese inconsciente que es parte con nuestro cerebro humano, pero que realmente vive dentro de nuestro propio cuerpo mental, si nosotros no hacemos un estudio o un análisis a ese inconsciente, créanme que no solo vamos a generar durante el resto de nuestra vida enfermedades, sino también terribles obstáculos que no vamos a ser capaces de trascender, de vencer, porque esos obstáculos en la vida del ser humano, en este caso de nosotros como caminantes de la Gnosis, si no los vencemos, no avanzamos. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué? Porque hay que hacer una diferencia, que todo ser humano tiene un cuerpo mental. Ese cuerpo mental de nosotros, en lo profundo de él, existe el inconsciente, o sea, diversos niveles. Recuerden ustedes, como nos lo explica el maestro, y como nos lo enseña la psicología que debemos saberlo interpretar. Existe en lo profundo de nuestra mente, un laberinto en el cual se pierde todo el que ingresa. Un laberinto tan profundo, con diversas cuevas, con diversas criptas, con diversas zanjas, huecos profundos, laberintos que en cada una de esas manifestaciones, en lo profundo del laberinto, de cada uno de nosotros, allá en el inconsciente particular, se encuentra lo que el venerable maestro llama los 49 niveles del inconsciente. Esos 49 niveles del inconsciente que no nos lo hablan la psicología, el psicoanálisis, y la psicología yundiana, o de Yun, sepan ustedes que en la Gnosis se nos enseña que existen 49 niveles del inconsciente, y en esa profundidad que no es más que cuevas, huecos, profundos, lugares que realmente es imposible de poder llegar a conocer qué existe, qué hay por allá, mientras no se tenga una luz propia, mientras no logremos nosotros eso que se llama el despertar de la conciencia, mientras no ejerzamos eso que se llama la autoeservación, el autoconocimiento, el autodespertar, la autovigilancia en sí mismo. Es más que imposible poder ver que existe en la profundidad de esa muralla, que es pues de hecho una cantidad de cuevas espantosas. ¿Y sabe por qué decimos cuevas dentro de ese laberinto del inconsciente? Porque como son niveles y niveles, y en cada nivel de ese inconsciente encontramos diversos tipos de personas, diversos tipos de lugares, diversos tipos de provincias, de barrios, de ciudades, de, podríamos decir, lugares donde viven ciertos grados de personas, o extractos de personas, dentro de la profundidad de ese laberinto. Y ahora quiero, si a alguno le ha sucedido, si a alguno le ha pasado, podemos generar pues de hecho un avance en lo que se está explicando. Mire, hay momentos que a uno, la gracia de Dios, le puede presentar ciertas experiencias donde la persona se ve metido por allá, como en una especie de suburbios terribles, en una especie, aquí decíamos en Colombia cuando existía el famoso bronze, o en la calle del cartucho, lugares donde hay gente descompuesta, mal vestida, gente que está asesinando unos a otros, gente que está en cantinas, gente que está en prostíbulos, personas que se encuentran atacando a otros, personas que están como recicladores con una ropa totalmente descompuesta, totalmente sucia, gente barbada, gente terrible con estados muy lamentables, y eso se lo muestran a la persona en sus propias experiencias, por allá en esos rincones que no sabemos qué nivel sea del inconsciente, cuál profundidad le están mostrando, pero alguna de ellas le está diciendo la Divina Madre Kundalini, mira, el lugar donde estás en este momento, dentro de una cantina, dentro de algún cabaret, dentro de algún antro, o rodeado de ciertos bandidos y ladrones, en medio de prostitutas, en medio de personas que se han cambiado el sexo y que viven en esos inconscientes colectivos, pero que tienen una relación directa con nuestro propio colectivo, con nuestro propio inconsciente particular. Entonces, allá en esos lugares, en esas colonias, en lo profundo de ese laberinto, dentro de esas cuevas, dentro de esas regiones infraconscientes de cada uno de nosotros, surgen en determinado momento los elementos psicológicos que se van a manifestar y que van a tomar posesión del reflector, de la fuente, de la luz, de la conciencia, que van a tomar poder sobre nosotros, sobre los sentidos, sobre los centros, sobre nuestra máquina humana, y van a tomar no sólo la luz, sino a poseer la conciencia, la energía y la materia y luego van a ser la causa del por qué aquí físicamente empezamos a enfermar, de por qué aquí físicamente comenzamos a sentir diversas patologías del hígado, del colon, de los pulmones, del corazón, de nuestro sistema inmunológico, los huesos, los músculos, el sistema sexual, el sistema digestivo, el sistema reproductivo, el sistema circulatorio, del sistema nervioso, del sistema óseo, todos, ¿sí? Y empiezan a aparecer las enfermedades, enfermedades neurológicas, enfermedades mentales, y es demostrándonos que existe un desequilibrio en la mente de la persona, en lo profundo del inconsciente de la persona, y luego esa enfermedad enfermedad de la mente se va a exteriorizar o manifestar en la mente humana. Por justa razón el venerable maestro nos dice que nosotros en el mundo mental tenemos forma de animales, formas de gallinas, de lobos, de perros, de leones, en forma animalesca se expresa la mente en cada uno de nosotros, ya sea porque desde esas regiones profundas surge la ira, surge el miedo, surge la rabia, el resentimiento, la avaricia, la codicia, surge desde lo profundo de esas cuevas, de ese laberinto, elementos de la depresión, elementos del miedo, elementos del odio, elementos que tienen que ver pues de hecho con la fornicación, con el abuso, con el adulterio, con tantas cosas queridos hermanos, salen de las profundidades de la mente inconsciente, allá viven, y por eso cuando los maestros nos dicen que hay que estudiar el inconsciente porque allá en el inconsciente están las cuevas, allá se encuentran esos metederos, esas colonias, esos suburbios, ese bronce, esas calles llenas de degenerados, y viven allá ocultos, allá escondidos, esperando el momento de salir, y cuando sale es porque hay un problema en la mente de la persona y simplemente nosotros exteriorizamos la información de la mente, del cuerpo mental al cerebro humano, entonces aquí comenzamos a generar conjeturas, pensamientos, ideas, y a charlar con la mente y a planificar qué vamos a hacer aquí en el mundo físico, aquí a nivel tridimensional, pero todo está ocurriendo dentro de la mente de la persona y como ocurre en la mente de la persona, entonces buscamos pasar del inconsciente al consciente haciendo consciente lo que la mente le dice que haga, de cómo se comporte, beba, tome, fume, tenga miedo, tenga terror, llénese de odio, no suelte ese resentimiento, desquítese, golpee, mate a esa persona, haga esto, haga lo otro y todo eso se lo dice la mente, todo eso lo dice la mente profunda a través del inconsciente, ¿sí? Sale, surgen todas esas expresiones, sale todas esas cosas que tenemos allá en lo profundo y viven dentro de esas cuevas psicológicas, entonces cuando vemos a una persona que una fuerza psicológica lo posee, lo domina, lo controla, entonces el maestro dice, ahí está su espejo de cuerpo entero, obsérvese, porque lo que vemos en el otro lo tenemos dentro de sí mismo, el otro es un espejo de cuerpo entero y lo que uno le ve al otro es porque uno también lo tiene dentro de las cuevas profundas de nuestro propio inconsciente y en esas cuevas no solamente están diversos tipos de bandidos, recuerden ustedes que el maestro Samael dice que a él le costó muchos años trabajar eliminando los yoes de la cara visible de la luna psicológica y que otro tanto de años le costó demasiado para poder eliminar los yoes de la cara oculta de la luna psicológica porque nosotros tenemos dos caras queridos hermanos tenemos la cara visible que es como ustedes conocen a Edison Valencia excelente persona es un instructor pero también le da ira también tiene odio también tiene rencor ah sí yo lo he visto yo lo conozco el tipo se le se pone bravo y cuando se pone bravo se pone colorado la cara visible pero no conocen y yo no puedo conocer en ustedes la cara oculta de la luna psicológica donde se ocultan los diversos yoes que cuando salen en un momento dado de la vida de cualquiera de nosotros nos llevan a cometer errores terribles errores que uno pensaría que nunca sería capaz de cometer como aquel que le quita la vida a otro en un momento dado como aquel que se transformó en un momento dado su vida y dejó de ser quien era y ahora es un individuo totalmente diferente allá en lo profundo viven los elementos que hoy en día han poseído la psique la mente el cuerpo los centros de una persona y lastimosamente vemos en la actualidad numerosos muchachos jóvenes que después después de ser un muchacho sano estudioso bien portado guapo guapa lo vemos hoy transformado o transformada su cuerpo totalmente llenado de laceraciones de garrapiños en el cuerpo perforaciones su rostro totalmente lleno de marcas ya no es el rostro de ese joven y lo peor del caso mutilando cortando partes de su propio cuerpo que porque es la moda que porque es la trascendencia porque es lo más grande que hoy vemos a nivel de la sociedad quien está dentro del cuerpo de ese joven quien está dominando la mente controlando los centros controlando sus pensamientos quien es el nuevo huésped de ese cuerpo donde está el verdadero dueño de ese cuerpo donde está donde quedó a donde fue ahora el que controla es otro y ese que controla no le importa destrozar acabar con ese cuerpo no le importa acabar con esa vida solo quiere darle rienda suelta a sus deseos y a sus necesidades y eso surgió salió de lo profundo del inconsciente salió de allá a lo profundo de esas cuevas de ese laberinto de ese laberinto de Creta allá en lo más profundo y tomó forma se manifestó el venerable maestro Lásmi nos decía o enseñaba en alguna época que del habernos estaban escapando cantidades de entes de espíritus terribles de allá del abismo y estaban tomando cuerpo físico o sea estaban poseyendo a las personas y por eso vemos cosas terribles a veces en las noticias de como aparentemente un ser humano un padre de familia se transformó y acabó con toda su familia y luego termina quitándose su propia existencia quien estaba dentro del cuerpo quien se manifiesta en el cuerpo cuando estamos poseidos de la ira del odio de los celos de la codicia de la envidia el amor propio de la lujuria de la laxivia de los vicios de la violencia que llevamos dentro ahora entonces queridos hermanos nos vamos entendiendo verdad para poder comprender de por qué los seres humanos nos enfermamos es que no es una casualidad de por qué artritis artritis reumatoide del por qué alzheimer demencia senil agnesia del por qué problemas cardíacos nuestro colon nuestro hígado páncreas diabetes cáncer de por qué tantas enfermedades quién las origina dónde está la causa quién las produce qué defecto es el que ha generado esto y ahí es donde nosotros entramos verdaderamente a hacer un análisis de la enseñanza del maestro y tratar de entender de comprender un poco de cómo verdaderamente la situación es compleja mientras nosotros no nos dediquemos a autoconocernos autoanalizarnos auto observarnos y más aún negarnos porque esas bestias cuando se apoderan de nosotros es tan terrible que no podemos tener control cuando la ira domina nuestro cuerpo cuando la rabia domina nuestro cuerpo cuando el miedo el miedo domina nuestro cuerpo nuestros sentidos y nuestra mente cuando la tristeza la depresión la angustia el temor el desquite cuando cualquier defecto de esos controla los cilindros de la máquina humana no hay cómo uno zafarse cuando uno regresa ya en sí en conciencia ha sido un poco tarde ya hemos perdido mucha energía y mucha conciencia cuántas expresiones hemos tenido del ego a través de nuestra vida y luego llegamos a cierta edad con ciertos problemas de salud entonces le echamos la culpa a lo último que comemos le echamos la última al clima le echamos la culpa al viaje que hicimos a la agüita que nos regalaron en esa casa a la comida que me dieron es que ya estoy viejo es que ya estoy achacado es que ya viví lo que tenía que vivir por algo estoy así tan enfermo y no queremos aceptar que la causa ha estado en nosotros mismos y la hemos generado nosotros mismos a través de los diversos efectos con causas y hechos a través de años y años de nuestra propia existencia y por eso he traído aquí al fráter al venerable maestro Huiracocha él nos habla sobre el mágico poder del mantra y nos dice en su época que el ser humano que quiera sanar que quiera ayudarse a reparar y regenerar su cuerpo lo debe hacer a través de la ciencia de la vocalización la ciencia de la vocalización es la ciencia que nos permite a cada uno de nosotros ayudar al cuerpo humano ayudar a las glándulas endocrinas ayudar a los órganos ayudar a los chakras ayudar a los cuerpos ayudar a los tejidos a las células a las moléculas a los átomos ayudar a nuestra propia constitución interna y física y desde esa época cuando él empezó a entregar en sus conferencias y en sus libros la enseñanza de la vocalización para sanar el cuerpo para sanar enfermedades pues muchos de sus discípulos y seguidores empezaron a practicarlo teniendo muy buenos efectos y resultados lo que pasa es que cuando a uno le toca ejercer esfuerzo disciplina y constancia no nos gusta entonces vamos dejando a un lado el interés y lo cambiamos por una pastita lo cambiamos por una medicina por un analgésico y ya pero no queremos algo que verdaderamente nos sirva y que genere un cambio dentro de las estructuras de nuestro propio cuerpo así que él nos habla de la vocalización y esto lo vamos a ampliar ahora un momentito con la enseñanza del venerable maestro Samael cuando él nos habla de poner en resonancia nuestra propia caja de resonancia magnética mediante la ciencia y la sabiduría de la vocalización y antes de llegar allá recuerden ustedes que el venerable maestro Samael dice y él se se acerca y aconseja las palabras las palabras del venerable maestro Huiracocha cuando dice vale más una vocalización de una obra diaria que leerse uno un montonón de libros de rosacrucismo teosofismo y otro tipo de enseñanzas pseudoesotéricas que vale más hacer trabajo de vocalización que estar uno perdiendo el tiempo por ahí en charlas ambiguas y pensando cosas que no tienen sentido que vale más manejar la vocalización y concentrarse en cada uno de los puntos energéticos del cuerpo para que esas ruedas giren para que esos discos se muevan para que esos puntos de luz se llenen de energía que estar nosotros en lugares que verdaderamente no valen la pena con personas que no tienen ningún sentido más porque no quieren nada con nuestra enseñanza con nuestro conocimiento así que el poder de la vocalización el poder de los mantras la palabra sagrada se hace a través del uso de la palabra del verbo pronunciando mantras y concentrándonos en puntos determinados del cuerpo para llenarlos de energía y de otra vibración recuerden cuando el maestro Viracocha dice que él aún teniendo los 33 grados de la macería y aún perteneciendo a diversas escuelas ocultistas y teniendo los grados más altos dentro de esas escuelas de ocultismo verdaderamente no es nada pertenecer o no pertenecer tener grados o no tener grados si no se valora la energía si no se sublima si no se transmuta si no se hace un uso de la vocalización y si no se está trabajando sobre sí mismo así nos lo explica el venerable maestro y así lo enseña el maestro Samael así que recuerden comenzamos en el principio que el verbo la palabra lo es el todo y todos tenemos en la garganta una pequeña expresión una pequeña manifestación de ese verbo universal que es Dios de ese verbo de los querubines de los eloquines de los maestros de las jerarquías en nosotros mismos porque somos un prototipo porque somos hecho a imagen y semejanza de esas divinidades y tenemos esa garganta para utilizarla y generar con ella unas vibraciones unos sonidos unas manifestaciones unas geometrías unas creaciones a través de la palabra para que nos beneficie en nuestro propio camino espiritual recuerden que si usted dice soy cobarde eso serás soy pobre eso eres soy un débil eso vas a ser soy un fracasado eso vas a ser toda la vida no soy feliz así vivirás soy amargado así cargarás con esa amargura esa grura no soy capaz pues nunca lo vas a ser verdaderamente nunca tendrás el valor la palabra tiene poder la palabra crea y ahí es donde tenemos que aprender todos nosotros que tenemos que quitar de encima las lastras de estar a toda hora quejándonos de a toda hora estar diciendo que no puedo que no soy capaz que no cuenten conmigo que yo no nací para esto que esto es para los maestros que realmente yo nací desde niño siendo mal lo peor no me querían no me siguen queriendo y vas a morir con eso que las oportunidades no son para ti que no te vas a curar porque a toda hora estás diciendo que esto es incurable que los médicos te han dicho que te vas a morir así que no puedes que desde niño te decían que tú eras lo peorcito de la casa y te vas a morir con ese concepto en la cabeza porque no vas a ser capaz de cambiar recuerden que como pensamos sentimos como sentimos pensamos y como pensamos hablamos y como nos expresamos eso atraemos así que queridos hermanos qué estamos atrayendo nosotros con el uso de la palabra estás atrayendo salud bienestar estás atrayendo que te vaya bien en tu negocio en tu trabajo en tu hogar en tu familia que se te abran puertas que venga éxito para lo que tú quieres que eso que estás estudiando esa carrera que tienes verdaderamente lo que amas lo estás creando con tu mente con tu palabra o estás utilizando la palabra para estar denigrando hablando más de los demás por debajeando a los demás criticando al que no tiene una afinidad contigo los invito para que reflexionemos un poco sobre eso porque recuerden que la palabra es un útero donde se gesta la palabra dice el maestro y en ese útero se carga de energía y esa energía sexual que transmutamos y gracias al sabio uso de la palabra podemos hacer grandes creaciones a nivel espiritual a nivel humano a nivel material comunicarnos entre nosotros y es gracias a la palabra si hacemos mal uso de la palabra no podemos crear ahora tengan en cuenta ustedes que todos tenemos un sistema endocrino y ese sistema endocrino no es más que la raíz de donde está agarrado el chakra de donde se encuentran los vórtices de energía de donde se encuentran esos discos magnéticos cada uno de nosotros tenemos un sistema endocrino y miren la situación para que ahora ustedes tengan la palabra porque hoy en día a nivel del sistema endocrino y a nivel del sistema cerebro espinal hay tantos problemas de salud en la humanidad porque hay tanto problema a nivel del hipotálamo del sistema límbico porque hay tanto problema a nivel de la parte emocional porque hay tantos desequilibrios mentales porque tanta locura tanto desquicio tanto problema psicológico tanta búsqueda de psiquiatras y psicólogos y ellos tratando de sanarnos a nivel del cerebro cuando el problema es a nivel de la mente y la mente es un cuerpo cuánto daño cuánta disfunción de la glándula hipófisis de la glándula pineal y hoy nos están hablando en forma extraordinaria de cómo la glándula pineal tiene tanto poder pero nunca se habla de la regeneración mediante la transmutación de la glándula pineal solo nos quieren hacer ver cosas con la glándula pineal pero de una forma realmente muy incipiente y cada día la humanidad más disfunción del cerebro humano más disfunción de la pineal más disfunción de la hipófisis más disfunción de la glándula tiroides para tiroides más disfunción de la glándula timo del corazón más disfunción del páncreas cuántos diabéticos en el mundo millones ¿verdad? ¿cuántos problemas renales en el mundo? millones ¿cuántos problemas relacionados con la disfunción de las pirámides que están encima de los riñones de las suprarrenales? millones ¿problemas de cortisol altísimo? ¿problemas relacionados con adrenalina? ¿con problemas de estrés crónico inflamación? ¿cuánto problema a nivel de la parte sexual? ¿cuánta infunción eréctil impotencia frigidez que ha llevado a la humanidad a terribles desarrollos de enfermedad a nivel psicoemocional psicosexual psicodegenerativa psicoinfra sexualidad ¿o no es así queridos hermanos? ¿ah? y todas esas enfermedades la causa de todas esas enfermedades es el agregado psicológico la causa de todas esas enfermedades y todas esas patologías vive allá en lo profundo de ese laberinto de esas cuevas de esas grietas de esos hoyuelos de esos cuecos profundos del inconsciente que en su momento salen a la superficie y toman control de la máquina y los años van pasando y vamos viendo cómo nos vamos enfermando vamos viendo cómo vamos poco a poco deteriorando nuestro cuerpo desde el cerebro la mente las emociones las glándulas los órganos las vísceras células y estructuras iónicas de lo que nosotros somos qué dicen ustedes a ver vamos por el camino nos estamos entendiendo porque miren no sólo ocurre esta situación en la parte femenina sino que también ocurre a nivel de la parte masculina es una situación queridos hermanos bastante bastante compleja sí que es la enfermedad que la produce el propio ego de nosotros la enfermedad desde la parte mental causada por el ego disfunción de glándulas causada por el ego la artritis en los huesos causada por el ego los problemas del páncreas causada por el mismo los músculos la parte auditiva la capacidad cognitiva la memoria es la causa de lo que llevamos en el interior o sea del propio agregado psicológico que llevamos en la psique bien no sólo tenemos una situación que se somatiza en el cuerpo de nosotros sino que también debemos tener en cuenta que cada ser humano tiene un rasgo particular cada ser humano tiene pues de hecho unos elementos psicológicos que corresponden a su propio rasgo particular y esos elementos psicológicos que tienen que ver con nuestro signo ahí es donde el maestro nos dice hay que hacer un estudio al signo psicológico porque cada uno de nosotros que nacimos en Libra en Scorpio en Sagitario en Tauro en Acuario en Géminis en Cáncer hay un rasgo psicológico particular y ese rasgo es la base que nos da el maestro para que hagamos un estudio a nuestros propios agregados psicológicos que podamos comprender nuestros propios yoes ahora miren algo interesante queridos hermanos si ustedes miran si ustedes analizan se darán cuenta que si uno mira a Aries le rige la cabeza ¿sí o no? y Aries es muy propenso para el estrés a nivel mental Aries es muy propenso para los dolores de cabeza las ingrañas en los cambios de la luna la ira la rabia la impaciencia pero si continuamos posteriormente con Tauro ustedes podrán observar se podrán dar cuenta que le rige el cuello la garganta las glándulas tiroides la nuca y ahí tenemos otros elementos causantes de otras patologías y no estamos diciendo que únicamente vayamos a sufrir de acuerdo al signo pero recuerden ustedes los elementos psicológicos tienen una causa tienen una razón de ser del porqué ciertas patologías ciertas enfermedades si vemos por ejemplo los agregados psicológicos del signo que continúa en este caso de los geminianos rige mucho la mente rige mucho la razón rige mucho la doble polaridad rige mucho la parte psicológica y también incluso la parte respiratoria por eso los cambios de humor y los cambios de comportamiento en un momento dado de los de géminis y si nosotros analizamos posteriormente a los que son del signo de cáncer ustedes se darán cuenta que ya él lo rige la parte más como hacia el estómago y es un paciente o una persona que va a tener otras patologías más relacionadas sobre esa parte a nivel del cuerpo y así continuamos por ejemplo con Leo el corazón sistema nervioso verdad a Leo tenemos que mirar la espina dorsal y especialmente el corazón y así seguimos analizando que cada uno de los signos rige ciertos órganos ciertas glándulas y ciertas partes del cuerpo como lo encontramos por ejemplo en los del signo de libra a nivel de los riñones y en este caso ahí encima del riñón tenemos nosotros las glándulas suprarrenales y así cada signo un órgano determinado una víscera una glándula una parte del cuerpo que va a tener una tendencia más a enfermarse a afectarse más los elementos psicológicos característicos del rasgo psicológico de ese signo que van a somatizar con el pasar de los años diversas enfermedades que la persona va a sufrir en el transcurso de su propia existencia o cuando ya esté más viejo cuando ya esté más anciano lleno de achaques lleno de enfermedades entonces tenemos que ver la parte del signo tenemos que ver el rasgo psicológico tenemos que ver el sector del cuerpo del paciente el área que corresponde o que se relaciona con ese signo en la persona tenemos que ver pues de hecho los elementos psicológicos que se expresan que se manifiestan más y tenemos que ver cuáles son los órganos cuál es la parte más enferma de esa persona porque tiene una razón de ser con su parte psicológica y con su propio signo particular ¿está quedando claro o hay alguna duda alguna pregunta por parte de ustedes queridos hermanos? Profe yo tengo una pregunta ¿me escucha bien? Sí la escucho este en el caso del signo de acuario que se rige en las pantorrillas sí yo no entiendo muy bien por qué este es en especial en las pantorrillas ¿acuario en las pantorrillas? sí ¿qué hace que hace especial las pantorrillas? ¿por qué está hablando? sí claro lo que pasa es que de acuerdo al cinturoso de acal colocan acuario en esa zona colocan los peces y como es un signo relacionado con el aire pero ahí tenemos no los peces sino que tenemos al al acuador ¿sí? que se encuentra depositando el agua haciendo como una mezcla de esas aguas y lo ubican en la zona de las pantorrillas porque al parecer dentro de la historia antigua de la humanidad la humanidad empezó primero a reproducirse dice el maestro a través de frotación a través de ciertas esporas cuando aún todavía no existía la humanidad físicamente había una reproducción de esa especie de esa índole y al parecer en esa parte de las pantorrillas hay una hay como una relación muy dada con la parte sexual con las aguas genésicas e incluso físicamente en una dama se puede ver un atractivo en la parte de las pantorrillas recuerden ustedes que incluso muchos años atrás la mujer escasitamente mostraba las pantorrillas y ya con eso tenía para enamorar a los hombres cuando la mujer no se desvestía por la calle entonces esa parte de los gemelos o las pantorrillas donde tenemos ese signo hay una relación muy directa hacia las aguas hay una relación muy directa con la energía hay una relación muy directa con la reproducción con la atracción y por eso tal vez dentro de la creación de ese disco del cinturón zodiacal ubicaron a acuarios en esa zona ahora pues tengamos también en cuenta algo este signo es elemento aire y en esta época está rigiendo la humanidad y el signo de acuario es revolucionario y tiene una relación con el planeta urano con con nectuno y esto está moviendo mucho la psique humana está moviendo mucho la mente humana está generando una actividad terrible a nivel del pensamiento y ustedes saben que desde 1964 hacia acá la revolución que dio acuario fue tan terrible a nivel de la aviación de la medicina de la de los científicos los inventos de la neurociencia de la de todo de todo de la parte artística de todo lo que vemos en la actualidad es gracias a la fuerza de acuario por eso se dice que los nativos de acuario si saben aprovechar la fuerza en la actualidad que está dando ese planeta pueden desarrollar un trabajo espiritual muy rápido pueden verdaderamente avanzar dentro de este camino porque realmente la fuerza de acuario está activa en estos momentos así que es lo que yo te puedo decir el estar rigiendo en esa zona tiene una razón de ser no porque no diríamos porque no está en el corazón cuando tiene el elemento aire porque está en las pantorrillas y todos sabemos que para correr para movernos pues hay que mover los pies hay que mover las piernas necesitamos de esas pantorrillas para poder caminar para poder andar es lo que te puedo decir en el momento muchísimas gracias alguna otra pregunta algún otro aporte alguna inquietud no todos al mismo tiempo por favor no profesor todo va muy bien explicado le agradezco gracias ok quien iba a decir algo yaquelin por aquí profesor yaquelin la verdad es que si estoy muy atenta a toda la información muy buena este hemos estado trabajando en eso pero a mí me el problema en los pies yo soy del signo de pis sé que lo rigen los pies he tratado de trabajar esa parte pero que me pasa porque de verdad que no avanzo trato de hacer las vocalizaciones siempre estoy con las vocalizaciones el día que no vocalizo me siento muy mal pero esos dolores siempre me dan hacia las piernas claro porque como sabemos que el piscis rige a nivel de los pies recuerda que piscis rige los pies porque es el caminar a nivel humano cuando nosotros leemos las enseñanzas sobre piscis a nivel del curso zodiacal del maestro él dice que piscis camina muy bien cuando es un piscis superior a nivel psicológico y a nivel espiritual y le va bien en la vida pero cuando piscis es de característica inferior a nivel psíquico y a nivel espiritual pues vemos a los a la mayor parte de los nativos de piscis muy mal encaminados muy mal enredados caminando por senderos que no le corresponden metidos en problemas metidos en relaciones que no le convienen cayendo en ciertos vicios en ciertos comportamientos en ciertas manías que no son muy buenas recuerden que piscis es el signo que acabo de me escuchan me escuchan fuerte y claro maestro ay pero no sé porque aquí se me cayó no sé qué pasó ¿me escuchan bien? sí maestro sí edison fuerte y claro bien qué pasaría es que espérenme a ver bueno es que aquí se me cayó y pensé que eso se iba a volver otra vez a empezar a como a recuperar como a comenzar de nuevo y me tenía ya pensando aquí la cuestión relacionada con el internet bueno seguimos les estaba les estaba diciendo que a nivel del signo de 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 piscis esa es esa es la situación queridos hermanos el tipo superior de piscis si camina bien dice el maestro maestro disculpe ponga otra vez a grabar porque ya no está grabando por favor confirmen ahí ven que está grabando señor si se ve si si profesor ya está grabando bien si ve que es que tenemos unos detalles y bueno les estaba diciendo que el signo superior de 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 piscis si va bien por lo alto maravilloso el signo superior porque va a caminar bien pero que la mayor parte de los nativos de este signo se dejan llevar muy fácil por las influencias de amistades y por ciertos tipos de manías de vicios y se alejan mucho de la parte espiritual pero los que son verdaderamente como de un tipo superior son muy espirituales y deben caminar bien en este caso hablando de los pies siempre debes tratar al máximo de ayudarte estimulando masajeando y ayudándote por ahí con ciertas medicinas que hoy en día se consiguen a nivel de de las tiendas de la farmacia y son muy buenas si ahí tenemos por ejemplo el el producto de la glucosamina que que trae pues esto la la chondoitrina el colágeno el cartílago de tiburón si y estar haciendo sí o sí masajes sobre los pies estimulándolos y usando calzado que no canse que no lastime que no afecte el calcáneo los metatarsianos que no afecte la planta del pie eso es fundamental es lo que yo te puedo recomendar pero recuerda a nivel espiritual si el pisciano camina bien con los principios espirituales su cuerpo le responde y su caminar se hace hacia ese oriente o sea le va bien en la vida pero el que no lastimosamente coge caminos totalmente diferentes y son personas muy dadas a coger fácil cualquier tipo de manía y cualquier tipo de vicio a dejarse influenciar muy fácil de los demás es lo que le puedo decir por eso son los agregados que corresponden al signo bien alguna otra pregunta aporte bueno voy a volver por aquí a ver si podemos conectar la imagen en la cual estábamos ahorita que se me salió por favor me confirman le están viendo si profe se ve bien ok la misma la misma imagen la misma listo con esta imagen vamos a a conectar ahora la 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 práctica como tal para motivarnos a desarrollar la enseñanza del maestro recuerdan queridos hermanos que el poder de nosotros está en la fe y la oración el poder de nosotros está realmente en el sentir que tenemos a Dios y el interés que le ponemos a nuestro propio camino espiritual a nuestras propias prácticas a nuestra propia motivación interior la vocalización tiene una relación directa no sólo como nos lo dicen los maestros para que el cuerpo vibre o cambie de frecuencia o eleve la vibración o la energía sino sino que también la vocalización nos va a ayudar a nosotros a nivel de la sanación de nuestras glándulas endocrinas la vocalización nos va a ayudar a cada uno de nosotros a nivel de la sanación de nuestros órganos de nuestras vísceras en este caso de nuestras células de nuestros tejidos y llega hasta más allá que es la parte iónica o sea la parte molecular y la parte atómica de nuestro propio cuerpo ¿por qué lo decimos de esa forma? porque recuerden que nosotros somos un holograma y por algo existe la conferencia del diagrama interno del hombre que no es más que holograma y este holograma está hecho con una constitución humana que es el cuerpo físico constituido a nivel celular pero por encima del cuerpo físico tenemos un cuerpo vital constituido atómicamente energéticamente por encima del cuerpo vital tenemos un cuerpo astral que se carga la energía de los astros y por eso le llaman astral y por eso algunos dicen que es lumínico energético a nivel astral por encima de ese cuerpo astral tenemos el cuerpo mental que es un cuerpo molecular ya que el cuerpo astral es más protoplasmático más elástico y el cuerpo mental es un cuerpo molecular porque se relaciona con ese plano de la mente universal por encima del cuerpo mental tenemos el cuerpo causal el cual el maestro nos dice que es un cuerpo más hecho ya de electrones es un cuerpo electrónico es un cuerpo más de luz es donde están los electrones sueltos y por encima de ese cuerpo causal está el cuerpo búdico que es un cuerpo ya de luz es el cuerpo del espíritu y por encima de él está el cuerpo átmico que ya eso es otro tipo de lumbrera otro tipo de energía es el mundo de Geset es el mundo del cabalista interno de cada uno de nosotros allá en lo profundo de nuestro árbol sefiroc de nuestro árbol árbol de la cabalá ahora que ocurre mis queridos hermanos acá estos cuerpos dice el venerable maestro que ellos se enferman y se enferma especialmente desde el plano mental hasta el plano físico y es cuando hay un desequilibrio de la mente en relación con el cerebro si no está bien sintonizado el cerebro humano con el con el cuerpo mental o el cuerpo mental con el cerebro humano si no hay una buena sintonización viene la enfermedad mental me explico si ustedes analizan cuando nosotros tenemos un un radio y uno trata de sintonizarse con la fuente con la emisora y usted dice oiga pero no coge no sintoniza bien que es lo que está pasando y lo acabé de comprar es un radio nuevo no sintoniza bien porque no está bien conectado a la fuente verdad a la emisora en este caso pasa lo mismo con el cuerpo mental si el cuerpo mental no está bien sintonizado con la mente entonces uno aquí físicamente empieza a trastornar a trastornarse empieza a tener ciertos estados mentales extraños ciertos comportamientos mentales extraños cierta forma de pensar muy extraña ciertos pensamientos incluso suicidas de querer quitar dañarle la vida a otro de infectarse de lanzarse al vacío de coger ciertos vicios de meterse en terribles antros de exponer su vida no importa que otro se la quite o usted la quita etc y es porque la persona no está conectando bien con su cuerpo mental cuando este fenómeno sucede miren ustedes que la persona puede terminar no solo en psiquiatría sino en un hospital psiquiátrico como tal porque no está bien sintonizada la persona con su cuerpo mental entonces a ese individuo le dicen que se volvió loco y es porque no está conectado entonces es una enfermedad del plano mental del cuerpo mental en relación al cerebro humano pero los médicos tratan de sanar ese cerebro humano desconociendo que deberían tratar es el cuerpo mental de la persona ahora qué ocurre con el cuerpo astral cuando está enfermo o no está bien sintonizado con nosotros con nuestra conciencia pues abusos deseos pasiones deseos terribles en relación a la lujuria la laxivia la fornicación deseos por el alcohol deseos por el vicio la droga etcétera etcétera y la persona se va descomponiendo desde su parte astral porque en el cuerpo astral viven todas esas cabezas todos esos entes todos esos agregados que lo invitan a darse rienda suelta en este plano físico porque ellos simplemente hacen ese control de nosotros y miren un poco más allá queridos hermanos que pasa con el cuerpo vital cuando se enferma el cuerpo vital va degenerando y cuando el cuerpo vital empieza a degenerar ya no puede transmitir esa energía solar esos fotones de luz esos átomos de luz al cuerpo físico ya no puede mantener reparado el sistema inmunológico ganglios nuestro vaso nuestro timo y entonces vemos que físicamente empieza la persona a deteriorarse a enfermarse y a cambiar su morfología su arquitectura humana su rostro su cuerpo y empieza a echar para atrás viene enfermedades terribles pero esas enfermedades del cuerpo vital están muy asociadas a la situación que tenemos a nivel del cuerpo astral y del cuerpo mental y lastimosamente el que lleva del bulto como se dice es el cuerpo físico porque el cuerpo físico es el que empieza a recibir los achaques de la artritis del reuma del cáncer de los pulmones del tumor de los miomas de la disfunción de los trastornos psicológicos mentales del problema a nivel de los músculos del sistema nervioso del cerebro etcétera las enfermedades del corazón las enfermedades circulatorias las enfermedades de la visión las enfermedades auditivas las enfermedades respiratorias las enfermedades sexuales las disfunciones las impotencias la frigidez etcétera 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 y entonces ¿qué ocurre con todo esto? que el pobre caballo de carga el cuerpo físico empieza a echar para atrás y empieza a echar para atrás y claro nosotros buscamos una solución física cuando no queremos aceptar que viene desde la parte energética que viene desde otro planos pero que en el fondo de todas esas marañas y todas esas enfermedades y todos esos estados terribles no hay más que unos elementos que a ellos no les importa destrozar el cuerpo humano a ellos no les importa acabar con la vida de nuestro cuerpo a ellos no les importa si nos morimos a ellos solo les importa es aquí me dejan expresar y ahí porque uno cuando ha sido muy iracundo asma artritis reuma porque se ha dejado llevar de la depresión y la tristeza problemas respiratorios problemas de los pulmones de los bronquios cuando no ha querido escuchar cuando se ha hecho el bobo cuando le han llamado la atención y saca el cuerpo problemas auditivos problemas de la visión porque no quiere ver no quiere reconocer la realidad de su vida problemas a nivel psíquicos a nivel mentales porque se hace el loco porque se hace el tonto problemas a nivel del hígado para reventar psoriasis problemas terribles tumores hepáticos porque nos hemos hecho siempre los tontos y hemos siempre recargado el cuerpo de violencia de ira de rabia y toda esa cantidad de dolor que has tenido que pasar por uno no corregir páncreas enfermo vaso enfermo colon terrible llevado porque no quieres tirar de lo que tienes adentro no quieres expulsarlo botar con tanta cosa que lleva uno encima y así podríamos seguir enumerando enfermedades como las del corazón guardando si no sentimientos y sentimientos emocionales que hoy tienen ese corazón al bordo del infarto hipertensión problemas circulatorios abusos sexuales de tantos años que hoy es disfunción frigidez impotencia sexual etc etc y nos quejamos y a veces le echamos la culpa hasta Dios de lo que nos está pasando físicamente cuando el problema no solo es físico es vital es astral es mental y miren queridos hermanos como vamos agotando nuestra vida nuestra salud y el pobre cuerpo de nosotros ya no nos puede responder ahora que tenemos 60 años quisiéramos hacer una obra espiritual pero pero el cuerpo no me responde ¿cómo me va a responder el cuerpo cuando yo le he hecho tanto daño al propio cuerpo? ¿cómo quiero que el cuerpo me responda cuando yo no tengo los pantalones y de enfrentarme a mi depresión crónica a mi odio a mis miedos esos miedos que ya uno dentro miedo al que piensan dirán me critican que me señalen que no me quieren miedo a la vida miedo al fracaso miedo a no poder salir adelante miedo a que no lo amen miedo a amar miedo a tomar decisiones miedo a comprometerse esa bestia cuando lo coge a uno y lo envuelve lo bloquea totalmente a uno y no lo deja ni hablar entonces son tantos elementos psicológicos causantes de la enfermedad por eso a mano derecha ustedes pueden ver que tengo un santo ocho envolviendo un cuerpo con todos los chakras activos y sus diversas vocales y consonantes y pueden ver ustedes que está el mantra Han Sa y están las los mantras de los elementos en el cuerpo y tenemos en la parte superior el mantra I A O entonces vamos a hablar un poco de eso y hacer la práctica porque si no hacemos la práctica no nos vamos a interesar en relación a la práctica dice el venerable maestro Huiracocha cuando nos concentramos en el entrecejo y llevamos la energía al entrecejo pronunciamos el mantra llevando la energía y la concentración al entrecejo llevamos más calidad de sangre limpia llevamos más oxígeno llevamos más energía a ese punto que al recibir ese estímulo energético va a generar un beneficio de estímulo y de ayuda para la glándula hipófisis y para todas las partes que están alrededor de esa misma glándula hipófisis o sea sistema límbico hipotálamo que tiene que ver con nuestras necesidades en este caso el hipotálamo las necesidades como el hambre la sed temperatura presión arterial necesidad sexual etcétera sistema límbico es la parte emocional que toma otros núcleos y puntos de energía que conectan desde la hipófisis con la pineal y que conecta todos sus circuitos y de ahí se mueve mucho el porqué los estados emocionales humanos cuando estas glándulas se van disfuncionando nos vamos viendo con una cantidad de problemas muy propensos a tristeza depresión no quiero vivir no quiero comer no quiero esto no quiero para qué no siente alegría no siente dicha no puede dormir el problema del insomnio el problema de la acnea la debilidad mental la falta de fuerza mental la falta de inspiración etcétera etcétera queridos hermanos entonces dice el maestro Guiracochá lleve la energía del entrecejo y vas a pronunciar el mantra y alargando el sonido el venerable maestro Samael dice concentrado en el entrecejo pronunciarla ahí y vamos a estimular el chakra frontal para invitarlo al despertar al desarrollo del poder de la clarividencia dice él entonces no vamos a pensar que me voy a hacer clarividente pero si voy a pensar que si vocalizo voy a traerle beneficio a mi cerebro voy a traerle beneficio al hipotálamo al sistema límbico a la glándula hipófisis y a mi lóbulo frontal que es el lóbulo de ejecución de pensamiento de mis ideas de mis proyectos de lo que quiero materializar dar forma con mi mente entonces me concentro postura recordemos que si estás acostado acostadito con la columna derechita bien acostado y si lo hacemos sentado bien sentado y con la columna recta recuerde que eso lo hablamos en la anatomía oculta que fue la conferencia maestro maestro disculpe no sé si es a mí o le pasa a los compañeros pero se está se está se le está cayendo la señal a Ludivia los demás me escuchan bien la audio escucho perfectamente yo muy bien profesor todo bien gracias Ludivia yo creo que es tu internet ubícate yo también lo escucho bien listo bueno entonces seguimos por acá dice el maestro concentro gracias y sabe cuál es uno de los secretos en la concentración que hemos podido aprender cuando uno respira profundo y se concentra en el punto apriete el coxis y verán ustedes que es diferente la energía entonces vamos a hacer la praxis uno respira y 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 no debe quedar aire recuerden tiene que salir todo el aire aprieta el coxis concentra en el entrecejo y sentirás que vibra el punto hay vibración solo con la primera vocal luego viene dos tres cuatro la vamos a repetir por cincuenta veces cuarenta veces sesenta veces setenta veces porque el objetivo es que las vocalizaciones que vamos a hacer se prolongue por una hora o sea si yo hago tres vocales que tengan un promedio de una hora si hago si hago las siete vocales deben durar la hora como mínimo ¿por qué? porque esa es la recomendación que da el maestro Huiracocha y que da el maestro Samael que hay que concentrarnos y que hay que visualizar ese punto ubicar la atención en ese punto y llevar la energía a ese punto para que el chakra se mueva si el chakra es un disco es una rueda magnética quiere decir que en el momento que yo concentre la atención en el punto llevo más sangre al lugar entonces mi cerebro se va a cargar de más sangre que es la sangre que necesita va a recibir más oxígeno y el punto en el cual estoy concentrado va a vibrar si el vibra va a llenarse de un calor especial que es la energía que yo estoy llevando al punto y si se llena de esa energía de ese calor entonces el punto o el chakra va a tener que girar la rueda se tiene que mover y si ella gira si ella se mueve entonces tiene que generar una luz entonces tendríamos en un chakra luz calor sonido vibración y color porque cada chakra tiene su color particular estamos de acuerdo ¿verdad? tiene su color particular tiene su vibración tiene su mantra y en la conferencia anterior de la anatomía oculta hablábamos de todos esos aspectos relacionados con esa parte atómica oculta que es bueno que usted vea en esa conferencia ahora ¿qué ocurre? me tengo que concentrar en el chakra y vocalizar las veces que conciere vamos a repetir 20 veces por cada uno 30 veces 40 veces pero recuerden concentrados en el punto respiración profunda y prolongamos el sonido hasta quedar sin aire y luego respiramos de nuevo y volvemos a vocalizar hasta quedar sin aire el que puede apretar el coxis puede tener una experiencia el que no lo apriete no se preocupe porque esto no es que tenga que ser así solo les estoy diciendo una experiencia que ustedes pueden tener aprieten el coxis concentran en el punto y luego miran o me cuentan después ¿qué les parece? porque la experiencia es maravillosa cuando se hace la vocalización bien concentrado entonces después de concentrarnos en el entrecejo pronunciando la i recuerden que el maestro dice que puede colocar in terminando con n se puede pronunciar suira se puede pronunciar como in r i o sea hay formas de generar la vocalización todo es como nosotros nos sintamos conectados solo con la i o le pone la n como ustedes consideren ya vocalizamos y le dimos salud al cerebro a los lóbulos frontales a los lóbulos laterales ¿sí? o temporales le dimos energía al cerebro estamos ayudando al sistema límbico al hipotálamo luego bajamos y nos concentramos en la garganta y en la garganta tratando de sentir la vibración aquí en la glándula tiroides entonces respiramos eeeh creo que aire respiro de nuevo y alargo el sonido toda la vibración la siente y no hay entonces hay vibración llevo la energía más fluye la sangre hacia ese punto más circulación más oxígeno y el chakra comienza a sentir el estímulo al sentir el estímulo el chakra dice el maestro empieza a moverse calor luz y sonido color porque aquí está índigo violeta y aquí tenemos el color azul a nivel de la garganta recuerde que aquí hay dos pétalos 96 radiaciones y aquí hay 16 pétalos el chakra de la garganta chakra agna chakra visuda ok luego luego démonos cuenta que esta parte se nos tiende a enfermar mucho mucho se tiende a enfermar esta parte entonces que sucede que al vocalizar ayudamos a la glándula tiroides paratiroides laringe cuerda vocales a estas arterias que pasan por acá a la tráquea a la glándula palatina las cuerdas vocales etcétera o sea que traemos salud y beneficio en nuestra garganta como aquí traemos beneficio y salud en nuestros ojos y nuestra parte frontal en nuestro en nuestro órgano de expresión que es la laringe luego después de haber hecho este procedimiento acá de traer salud a la garganta a la glándula tiroides o sea que serviría mucho para personas con difusión de tiroides con difusión de paratiroides de laringe de tráquea cuerda bucal del hueco de la garganta deberíamos hacerlo basamos al corazón quien vocaliza el corazón dice el maestro desarrolla la intuición pero a nivel de salud las emociones del corazón las enfermedades cardíacas la hipertensión la debilidad del corazón las enfermedades que están en esta zona que cogen el esófago que cogen el hiato esofágico que cogen toda la parte del tórax que cogen la parte de los senos de la mujer los senos masculinos o sea esta área del pecho que se impacta siempre a nivel humano a nivel emocional entonces dice el maestro concentrado para darle salud a esa parte de su corazón a su parte del pecho con la boca al ojo y entonces nos concentramos y OM 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 dice el maestro podemos relacionar la O con la M que es el mantra OM como se pronuncia en la India OM bueno como ustedes consideren pero concentrado en el corazón y uno empieza a sentir que al concentrarse en el corazón empieza el corazón a latir si a vibrar y es porque está uno bien concentrado ahí lo vamos a hacer ya la primera la segunda y la tercera la podemos hacer por una media hora 35 minutos y el resto de tiempo entonces continuamos en el plexo solar ahí está el chakra manipura porque aquí tenemos el chakra agna 12 pétalos chakra manipura tenemos la ubicación de 8 pétalos en esa zona o 10 pétalos dicen también nos hablan de 10 pétalos entonces ¿qué ocurre? todas las enfermedades del estómago todas las enfermedades por ejemplo nos explica el maestro del páncreas estómago hígado píloro dodeno vaso parte del intestino grueso se deben a desequilibrios emocionales porque ahí tenemos el plexo solar cuando uno se desequilibra por ejemplo con un partido de fútbol con una noticia con un problema entonces el centro emocional se pone revolucionado el plexo solar recibe cantidades de impresiones y los que llevan del problema los que llevan verdaderamente como dicen por ahí de la rume es el estómago la mucosa gástrica y no es casualidad porque la mayor parte de la humanidad gastritis úlcera gástrica reflujo acidez inflamación inflamación crónica inflamación del hígado etcétera etcétera problemas gastrointestinales crónicos y claro uno solo quema es la energía en el sector del estómago en el área del vientre que es la energía que uno come más la energía que uno desgasta a nivel emocional por la falta del equilibrio emocional pues estamos generando mucha enfermedad como es la gastritis que eso es una enfermedad por problemas de tipo emocional y la gente le echa culpa es solo porque no come o porque comió o porque come tarde o porque toma caliente o frío son causas que desarrolla la helicobacter pylori pero el origen está en los desequilibrios emocionales de nosotros entre más desequilibrado sea uno emocional más ira más rabia más descuadres que uno hace desequilibrios pues uno enferma y enferma páncreas hígado estómago píloro de odeno mucosa gástrica esófago etcétera somos los causantes de las enfermedades y por eso a esta parte del cuerpo se le llama la caja de pandora de donde surgen todas las males y las enfermedades del ser humano están ahí ahí las tenemos ahí está la causa de por qué nos enfermamos hoy les llaman enfermedades probióticas daño en el tercer cerebro el segundo cerebro que está en el colon hoy dicen muchas cosas los expertos pero tengamos en cuenta que la cuestión está más aquí por la cuestión emocional y mental de uno luego viene la parte del bajo vientre y ahí tenemos la próstata y tenemos pues de hecho el útero femenino el chakra de guadistana chakra de seis pétalos y ahí tenemos pues de hecho también un mantra que el maestro dice para pronunciar pero antes de llegar a ese mantra vámonos para la espalda en la zona de la espalda dice el maestro que hay unos vórtices o unos campos magnéticos en los pulmones que cuando uno vocaliza la A los pone en actividad al ponerlos en actividad ponen actividad el chakra pulmonar al poner en actividad el chakra pulmonar también conecta el chakra de la glándula timo que tiene que ver con el sistema inmunológico y ese chakra timo también se activa cuando vocalizamos la A en el pulmón así que concentrados en el pulmón dice el maestro y vocalizamos alargando el sonido con la A concentrados en el plexo solar y vocalizamos la U alargando el sonido botamos todo el aire y respiramos de nuevo y y seguimos vocalizando la U vocalizando la A alargando el sonido concentrado en el punto sintiendo que ese punto vibra cuando estamos pronunciando la vocal ok ¿cuánto tiempo? pues vamos sumando que es una hora hora y 10 hora y 20 una hora exacta todas las 7 vocales para que toda la caja de resonancia magnética de nuestro cuerpo pues vibre con esa vocalización que estamos haciendo cuando nos concentramos en la próstata o en el útero entonces pronunciamos la M y el maestro dice concentrado ahí en la próstata concentrada en el útero y dice ahora irán los varones ¿y cómo ubico la próstata? cuatro dedos abajo del ombligo aquí queda el ombligo y miden cuatro deditos y debajo tenemos la vejiga y ahí debajo de la vejiga está la próstata una pequeña glandulilla entonces cuando uno se concentra ustedes se pueden tocar así con los dedos un poquito ahí abajito en el bajo vientre y ahí ubican el punto de la vejiga ahí en la vejiga ¿cómo lo ubican la vejiga? porque cuando uno aprieta un poquito usted siente que estimula la vejiga porque dice uy tengo ganas de orinar como que tengo chichí ahí está sintiendo la vejiga y ahí pegadita la vejiga debajito está la próstata entonces ese es el punto donde nos vamos a concentrar y usted puede canalizar la concentración a ese punto y vamos a vocalizar la M dice el maestro como si fuera un buey ¿no? y cuando uno se concentra siente que como que vibra ese punto empieza como a vibrar porque está bien concentrado ¿qué le vamos a dar de beneficio a ese lugar? colon yeyuno y león vejiga próstata útero ahí está el beneficio ¿ok? ahí conectamos esa zona importantísima hacia la uretra y solo necesitamos darle la energía a ese punto llevar la energía a ese punto llevar la concentración a ese punto y cuando nos concentramos en el coxis recuerden que ahí tenemos el chakra de su adhistana su color y su mantra cuando nos concentramos en el coxis ¿cómo lo sentimos? aprieten el ano uno aprieta y ustedes ya ubican la parte del ano ahí en ese sector donde uno siente que aprieta ahí entre el ano y la parte sexual está el piso pélvico o lo que llamaríamos la región del chakra muladara lo que llamamos también la zona del perineo o el periné entonces uno aprieta el ano y al apretar ya estamos conectados en la zona del coxis y en esa zona donde está el chakra muladara respira y seguimos pronunciando respiramos y seguimos pronunciando beneficios para el coxis beneficios para el recto para el ano beneficios para toda esa zona del perineo para los ovarios para los órganos sexuales todo eso se llena de beneficios y de salud y bienestar y lo mejor estamos contrayendo el finter recuerden recuerden que el finter anal es necesario que se mantenga sano porque cuando el ser humano perdemos y dilatamos o aflojamos o debilitamos el finter anal pues la persona con facilidad se le viene la orina con facilidad se le viene la materia fecal y eso si ya es muy grave cuando un paciente no puede sostener el finteres cuando un paciente no puede sostener el finteres a nivel de la vejiga se le viene la orina incontinencias por eso cuando uno respira tú presionas el finteres y eso es favorable para nosotros a nivel de salud quien afloja el finteres como lo vemos en ciertas personas adultas mayores se orina solos se le viene la materia fecal solos unos el finteres muy débiles eso es lo bueno en la transmutación porque usted en la transmutación tiene que apretar hacer presión de finteres y luego y entonces le estamos ayudando al cuerpo a los esfínteres arterias venas sistema nervioso cerebro glándulas órganos sistemas y no estoy diciendo que uno no se vaya a enfermar porque es una materia es un cuerpo sometido a unas leyes a una alimentación a un aire que ya no es igual que hace siglos atrás a unas emociones a unos desequilibrios psíquicos emocionales tenemos que vivir tenemos que luchar entre paréntesis luchar me refiero a que hay que continuar adelante entonces este cuerpo sí o sí va a tener que sentirse este cuerpo sí o sí va a pasar por algunos procesos y más cuando estamos haciendo un cambio de vida cambiando estructuras muriendo luchando por la castidad tratando de hacer algo en servicio de los demás el cuerpo tiene que pasar por estados de sufrimiento por cambios transformaciones el cuerpo también se va a enfermar el ego va a tratar de hacernos sentir enfermos el ego va a producir enfermedad en el cuerpo porque él sabe que este cuerpo es el que nosotros necesitamos para poder progresar y avanzar en el camino por eso es importante que tratemos de conectar hermanos este tema ha sido con el interés de que nos demos cuenta que tenemos un cuerpo y que este cuerpo necesita no solo el baño no solo la loción no solo el vestir sino también un poco de eso prestarle atención a la salud la salud emocional la salud motriz la salud mental la salud psicológica y tratar de mantener nuestra columna lo mejor rectita posible porque ese es el instrumento por donde tiene que subir la energía solteros pranayama casados trabajo con la transmutación de casado tenemos que para no hacer nuestras runitas nuestros ejercicios respiratorios tenemos que tratar de hacer nuestras reflexiones nuestros análisis nuestras meditaciones nuestras vocalizaciones tenemos que tratar de hacer algo día a día los libros poder algún libro de los maestros y estudiarlo pero estar haciendo un algo diario porque si si solo pasamos el día desde que nos levantamos hasta que ahorita nos acostemos ninguna oración ninguna práctica ningún estudio de un libro ninguna conferencia nada no nos empapamos no y le pasa semanas y semanas hacia la persona y cree que está avanzando considero que no no es justo verdad o sea tenemos las herramientas biblioteca para estudiar prácticas en cantidades que nos ha dado el maestro para que cada quien cojamos la que mejor tengamos afinidad y tenemos la oración tenemos la la reflexión tenemos el autoanálisis tenemos todo a la mano así que esa es pues realmente mi invitación mi exhortación y la motivación que damos a todos los presentes para que pues continuemos adelante y nos demos cuenta que en esto que le llamamos vocalización que le hemos perdido el valor que ya no para nosotros hace vocalizar pues verdaderamente estamos perdiendo el tiempo porque ahí hay una fuente de ayuda por salud y algún día uno no sabe qué tal que Dios no dé la gracia después de mucho tiempo y le permite a uno ver algo escuchar algo intuir algo ¿por qué? porque las cajas de resonancias se van llenando y llenando de tanta energía que llega el momento donde vamos a tener más lucidez en el sueño recuerdos de las experiencias allá en el sueño más lucidez y eso lo da porque el chakra está girando y si el chakra gira llena el cuerpo astral de luz entonces traemos más conciencia y más recuerdos ¿por qué? porque el chakra está activo ¿y qué lo activó? la vocalización que estamos haciendo ¿qué está generando beneficio en la glándula? la vocalización que estamos haciendo ¿qué está generando beneficio en los órganos y las células? la vocalización que estamos haciendo porque en el fondo esa vocalización también es transmutación o sea nos estamos beneficiando por todos lados pero no no queremos darnos cuenta de lo que tenemos ¿qué dicen ustedes hermanos? porque ya concluyo mis palabras hasta aquí profe pues muchas gracias la conferencia pues nos nos enseña muchas cosas la vocalización ¿para qué nos sirve? muchas veces no sabemos para qué es pero ahorita ya con su explicación ya se entiende más bueno mi persona ya la entiende más y para lo que me puede servir claro así es Lola es que nosotros nos faltaba ese interés porque mire que cuando uno solo se pone a analizar I I I I O O O O O O O O todo lo estamos llevando al interior y uno como que se concentra es más para adentro y como que como que quiere estar esa ya si, es con uno y sintiendo como como conecta uno con esos puntos y que necesita uno quedarse solo por ahí una media hora, una horita por allá en su pieza, por allá, se fue todo el mundo de la casa pues sentémonos ahí en la sala, en un lugarcito donde pueda uno abrir la ventana porque hay que tener ventilación y ustedes comienzan a hacer su vocalización si la vocalización la puede hacer uno duro, donde uno tiene su lugar que no hay bulla, que nadie lo escucha, pues maravilloso porque uno puede decir y pero si hay gente por ahí que lo escucha a uno, entonces le toca y y y si hay familiares que se van a poner a molestar que porque usted dice que parecen un burro que parece un animal ahí, entonces comienza con la mente solito es un poco más complicado si, pero uno solito con la mente ahí que no la escuche pero cuando uno está solito que pueda pues le pone motor a eso le pone sonido porque recuerda que es luz, calor y sonido vibración y color y eso lo genera cada chacra muy amable profesor, gracias listo Lola la vocal A eso fue lo que me mandó la A todas las vocales pero más la para evitar las alergias y eso me funcionó muy bien claro, claro así es en cuestiones del alma en cuestiones del corazón las glándulas y ¿cuánto bien nos hacemos? demasiado y lo mejor recuerden ustedes que esto llena de luz el chacra de energía el chacra hace girar el chacra y el beneficiado somos nosotros porque cuando uno vocaliza recuerda más las experiencias astrales tiene más chispazos de conciencia trae más el recuerdo ¿dónde estuvo? ¿con quién estuvo? ¿qué hizo? ¿dónde estaba? ¿sí? puede traer más memorias más recuerdo ¿por qué? porque no es que los chacras están girando entonces iluminan el cuerpo astral chacra frontal chacra de corazón etcétera entonces eso lo llena uno de más lucidez de más brillo de más conciencia pero lastimosamente uno es muy perezoso y verdaderamente uno como perezoso nunca va a conseguir nada en la vida ¿qué mujer le gustaría tener un marido de perezoso? que ella sea solo la que tenga que salir a conseguirse la papa y que él esté allá mija tengo hambre mija ¿qué trajo para comer? mija ¿qué hay pecha? mija ¿qué preparó? mija a ver mija déme comida porque tengo esa hambre ¿sí trabajó? ¿cuánto le pagaron? no ella necesita un marido que vaya y consiga ¿cierto? y que la sostenga entonces ¿qué sucede? así mismo pasa con esto la pereza no nos deja y si nosotros no trabajamos sobre esa pereza no vamos a ver nunca nada ¿listo? ¿quedamos claros? maestro este trabajo este trabajo es personal cada uno de nosotros lo trabaja y cada uno de nosotros avanza de acuerdo al trabajo que realicemos así es entonces yo también yo también los invito a hacer ese trabajo yo lo vengo haciendo hace mucho tiempo y la verdad es que me ha ido muy bien pero nunca nadie me lo había explicado de la forma tan bonita y tan clara como usted lo acaba de hacer es que no sé porque tienen un velo en todo y entonces yo me he puesto a investigar más allá siempre he ido un poquito más allá porque como buena geminiana que soy todo lo analizo todo lo busco todo lo le busco el porqué de las cosas pero buscar ese porqué de las cosas en las meditaciones ¿cómo le parece maestro? que me han sacado porque yo razono más de la cuenta entonces muchas veces en las meditaciones me sacan empiezo a ver cosas y empiezo a cómo analizarlas y me van sacando hasta que por fin poco a poco he aprendido a que no puedo analizar nada sí o hay cositas que por ahí se ven o se sienten pues no puede ponerse a contar ahí en el santuario donde estén porque pues los que están ahí no entienden van a decir que ah me toman o ah está diciendo cosas que fantasías está sacando ahí cuentos y lo que pasa es que muchos de los que estamos ahí no vemos nada no escuchamos nada no sentimos nada y cuando un hermano si siente o ve algo pues claro la emoción lo hace hablar y una vez decimos vea diciendo cosas que si no de su cabeza su mente fantasías ¿por qué? porque no ven porque no sienten porque no escuchan y esa es una de las situaciones complicadas dentro del camino por eso hay cosas que a uno le toca mejor me quedo en silencio y hay veces que uno puede hablar con alguien sobre estas cosas porque sabe uno que esa persona tiene entendimiento de lo que vamos a hablar pero el común de los hermanos no y esto pues a veces se vuelve polémica si lo señalan a uno por eso entonces esa causa es mejor quedarse uno en una meditación sintió vio escuchó etcétera lo toma por así lo guarda y seguimos el camino porque para qué ponerme a decir cosas en ese lugar cuando lo que van a hacer es que me van a a señalar bien nadie más quiere decir algo entonces pues yo profesor buenas tardes buenas tardes profe estuve escuchando su conferencia calor luz y sonido y antes de la conferencia que estamos ahorita teniendo estaba escuchando otra de sus clases extraordinaria la máquina humana y esto encierra toda esa parte todo lo que nos está hablando híjole pues como dice el maestro Samael lo que usted entrega es oro molido le agradezco de antemano de verdad muchísimas gracias nos enseña bastante y voy a seguir con las conferencias y las repitiendo buscándolas y demás aunque a veces se me complica un poquito pero aquí estamos profesor muchísimas gracias muy agradecida con mucho gusto pues de eso se trata y Dios permita que sirva y que todos nos motivemos y recuerden la conferencia anterior de la anatomía oculta ahí está en el canal hoy se las compartí es importante ver esa conferencia porque nos mete un poquitico más dentro de nuestra propia anatomía oculta y esto que hablamos hoy de los chakras pues como que nos abre otra otra mentalidad y recuerden recuerden algo miren la clave en nosotros está en la energía el hermano gnóstico que no valore sus energías y que las tire como lo hacía antes de conocer la gnosis recuerde que está en un camino muy equivocado debemos valorar la energía si la dama la compañera que está conectada valora su energía no importa que tenga un esposo que no acepte esto pero tú valórala cuídala transmútala haga sus prácticas que eso realmente Dios sabe cómo hace sus cosas y los varones no importa si tienen una mujer que no le acepte pero usted es el que manda usted es el que dice pierdo o no pierdo usted es el que toma la decisión entonces usted hágalo bien y educa a su esposa y enséñele que si usted transmuta la beneficiada también es ella porque beneficiada se vuelve beneficiada entonces ¿qué ocurre? que esa energía cuando nosotros la cuidamos cuando la valoramos y vocalizamos y hacemos nuestros ejercicios y hacemos nuestras prácticas uno se mantiene muy motivado muy animado muy entusiasmado y le dan chispitas le dan cositas a uno para entender su camino espiritual pero cuando uno pierde las energías qué lástima qué dolor pero uno se vuelve como una batería descargada ¿ustedes han visto una batería de un carro descargada verdad? esa batería no mueve ese vehículo esa batería está muerta cada vez que la energía se pierde se vuelve uno una batería descargada y la batería es la que le da corriente a todos los circuitos del vehículo es el que activa todas las partes del carro lo prende lo mueve lo enciende todo lo que uno ve en el carro se activa las luces todo es gracias a la batería y esa batería nosotros está en el centro sexual y tenemos que saberla manejar mediante la transmutación perdemos la energía y somos baterías descargadas y una batería descargada uno se vuelve un instrumento del eco por eso es que cuando la persona pierde sus energías más ira más rabia más desencanto más desgano etcétera etcétera y todas esas cosas que dan a nivel psicológico y emocional porque no hay energía con qué combatir esos diablos que tenemos allá en esos laberintos del inconsciente por eso les empecé hablando esta conferencia sobre el laberinto y las cuevas de la mente porque allá es donde están ocultos lo que lo enferma uno ¿listo hermanos? gracias profesor muy agradecida excelente de verdad ok para los que nos están preguntando sobre libros y todo nosotros los enviamos muy fácil aquí de los que tenemos aquí en Colombia se pueden mandar al exterior pero les sale más costoso cuando se mandan libros pero si lo necesitan con mucho gusto bueno agradecemos a todos ustedes su participación les deseamos un feliz descanso y nos veremos en la próxima conferencia porque ya en la próxima ya vamos a iniciar el primer estudio con la primera carta del tarot si nos dan el espacio para poder estudiar dos nos alcanza tiempo pues estudiamos dos o tres o lo que se pueda si solo toca una solo una pero hay que empezar a hacer el estudio como tal de la carta del tarot para que podamos verdaderamente ver la dimensión que hay de una cosa ver la carta la imagen y otra cosa es estudiar lo que está en esa carta lo que vemos en esa imagen y de cómo esa imagen tiene vida y cómo se mueve y de los símbolos que contiene y de por qué el valor que se le da a través de la cábala a través de los estudios esotéricos a través de nuestro propio camino cuando estudiamos el tarot así que en la próxima clase si nos permite arrancamos ya con el estudio de la primera carta del tarot y espero que nos puedan acompañar los que están anhelosos de aprender la sabiduría del tarot ok ¿qué día sería profesor? pues tengan en cuenta que hemos trabajado los lunes pero si llegáramos a modificar por X o Y motivo el domingo no sé en la mañana 11 de la mañana o otra vez o el lunes o si nos tocó cambiarlo para un viernes por X o Y motivo pues yo les informo para que ustedes estén pendientes los que puedan participar está muy bien profe gracias bien un feliz descanso para todos ustedes muchas gracias les pido el favor que dejen un mensajito en el grupo que escriban un mensajito y digan cómo les pareció el tema para ver si los demás compañeros se nos motivan para la próxima clase por favor feliz descanso muchas gracias bendiciones a ustedes feliz descanso gracias gracias a ustedes descansen pase un verencial maestro gracias muy agradecido que descansen gracias gracias